Bienvenidos a este canal El Despertar Político, yo soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Familia, ¿cómo están? Dejen los comentarios, ya lo saben, si les gusta la información, gracias por estar aquí. Suscríbanse al canal, gracias por sus me gusta. Arrancamos con la nota del día, les alcanza la peste al PRD. Evidente el disgusto de los mexicanos por los malos gobiernos, por las promesas incumplidas, por gobernar para ellos y no para el pueblo. De esto vamos a estar hablando, porque a patadas sacan de las greñas a un alcalde panista por nepotismo, por estar nada más viendo el moche, el hueso y no las necesidades del pueblo silbano aureoles. Pierde completamente la cabeza y golpea a un maestro delacente. De esto vamos a estar hablando, porque ya se acabó el tiempo de que el pueblo mexicano se callaba, no alzaba la voz de que el pueblo veía como sus superiores a las autoridades, a los presidentes municipales. Ahora los tiempos cambiaron, somos igual y está en nuestro derecho exigir lo que nos pertenece y exigir que tengan las necesidades, una vida digna. Para todos los mexicanos, arrancamos con la información y dice lo siguiente. Ya les cayó el 20 que no tan fácil por una despensa, por 500 pesos la gente va a dar su voto. ¿Por qué? Porque han engañado por años, pobladores gritan ratero e intentan linchar al alcalde panista en Tierra Blanca. El municipio más pobre de Guanajuato, si no llegan los policías, lo linchan familia a patadas, de verdad, las greñas. Es increíble, 100 manifestantes, porque no les quiso pavimentar una calle, ni eso se dignan. Cuando no hay calles, cuando no hay luz, cuando no hay agua y seguramente esos fueron sus compromisos de campaña. Y aquí no estamos aprobando, ¿no? El uso de la violencia, el hacer justicia por nuestra propia malo, pero también tener un presidente municipal que se está clavando la lana, que nada más tiene sus privilegios, que seguramente ya tiene a su familia ahí trabajando en la presidencia municipal con grandes sueldos, cuando la gente está muy pobre, cuando la gente necesita el apoyo del gobierno, ¿no? Vamos a ver los videos, que es increíble, porque incluso hasta los policías intentaron, ¿no?, sofocar las manifestaciones lanzando tiros al aire, ¿no? Ayuntamiento rechaza la pavimentación de una calle en el poblado y truenan, ¿no? Eso sí calienta, les calentó a los ciudadanos, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Suscríbete! Una probadita de su propio chocolate, pues ahí lo tienen familia, es increíble, ¿no? Y luego señalan que van a ganar cuando Guanajuato, ¿no? Está envuelto, está sumido en la delincuencia organizada. Silvano Aureola les pierde la cabeza también por las manifestantes, por intolerante a un maestro, ¿no? De la gente que se estaba manifestando porque, ojo, en Aguililla es la cueva, no es el centro de donde salen los grupos, el cártel Jalisco. Es tierra caliente y además están teniendo muchos bloqueos, ¿no? Maestro reclama a Silvano que visita Aguililla en helicóptero porque todavía, además de sus guaruras, además de las pachangonas que hemos visto, ¿no? Acantando ahí a Aureola y a Silvanos ofreciéndoles el caviar a los gobernadores de la Alianza Federalista. Ojo, llegan helicóptero a uno de los municipios, a un lugar donde está el tema caliente, donde les faltan las necesidades, donde hay muchas manifestaciones, donde ya no les está gustando lo que está haciendo Silvano Aureoles porque, ojo, está financiando latinos a Loret, a Broso y el pueblo para cuándo, ¿no? Increíble, ¿no? La intolerancia de este gobernador en plenas elecciones. Y luego quieren señalar, ¿no? Gracias a Dios ya Silvano Aureoles es de los gobernadores que se van. Que, ojo, por eso les quieren quitar la candidatura a Morón de Morena, porque va al alza. En las encuestas vamos a ver el video. ¡Esto no se hace! 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 ¿Ustedes creen que el pueblo a estas alturas va a aguantar que le hagan el feo, que maltraten a la propia gente, que incluso no está haciendo nada, se está manifestando, tiene sus carteles, ahí lo tienen, ¿no? Y que este llegue bien padrote, ¿no? Bien chingón, pues sí, traía a los militares, ¿no? Ahí con ellos, traía a sus guaruras, que obviamente, ¿no? La Sedena no se metió para nada, no solamente vio, pero chequen. Silvano, ¿cómo se baja así, gallito? No, pecho paloma. Silvano, ¿no? Incluso a los que están grabando, ¿no? Le hacen hasta... ¡De que no puede ser, ¿no? Lo que estamos viendo. ¿Cómo que el gobernador, el que nos tiene que querer, que se pongan a chambear si no les gusta, que les digan las cosas? Ah, ojo, ¿a poco Loret de Brozo va a sacar esto, no? Ah, pero no fuera Félix Salgado, ¿no? Que le dice cosas a Lorenzo Córdoba, ¿no? Y de ellos no dice nada, yo nunca le voy a perdonar, que mandó a la policía a echarles un camión encima a los normalistas. El mismo Silvano Orioles y los medios tradicionales callaron completamente. Lo mismo hizo, ¿no? El gobernador en la pelona de Jalisco, Enrique Alfaro, que también ha sido grosero con muchos pobladores, con muchos ciudadanos, ahí lo tienen, ¿no? Balacera. Durante el baile de una fiesta patronal, deja, ¿no? Fallecidos, cuatro fallecidos en Gabriel Zamora, Michoacán. Y Silvano Orioles, ¿dónde está? En las fiestas con los gobernadores de la Alianza Federalista, chequen. Pues es lógico que la gente esté molesta, familia, ¿no? ¿Qué dice Silvano Orioles para justificarse? Todo el mundo sabe lo que está pasando en Aguililla, violencia, una situación casi de guerra y bloqueos de carreteras que no permiten el paso de productos de primera necesidad, incluso de enfermos de gravedad que no pueden ser trasladados a un hospital. Ante esta situación, cualquier otro gobernador se hubiese quedado en Morelia. Pero, a pesar de que me aconsejaban no ir, decidí dar la cara porque no voy a permitir que cientos de familias vivan amenazas cada vez que los grupos deciden agarrarse a balazos. La lucha no es con los ciudadanos no tuvo que empujar a nadie. La lucha es con los grupos del crimen organizado que incluso no querían la Guardia Nacional, que no querían la Sedena y que Silvano Orioles está involucrado, señalado, con los grupos del crimen organizado y que se pasea, ¿no? Por Michoacán con la Alianza Federalista peleando el tema de las energías limpias y no peleando el tema de los grupos del crimen. En medio de una situación nos encontramos una manifestación de halconeros, ¿no? Que insultaban y agredían a la Guardia Nacional, no había Guardia Nacional, ¿no? Solo había el ejército. A la Marina y a un servidor y yo decidí encarar a uno de los provocadores. En Michoacán saben que yo los defiendo y vamos a seguir peleando por el respeto a la ley y a las instituciones. He recorrido un sinfín de veces mi estado y lo voy a seguir haciendo. Como cualquier otro ciudadano de Michoacán queriendo lavar el coco, ¿no? Respetar las instituciones. Y si las instituciones no respetan al ciudadano, si las instituciones reciben privilegios, tienen a toda su familia trabajando, tienen guaruras, comen muy a gusto, tienen agua, tienen todas las necesidades básicas, se les tiene que respetar. Hay calidad moral para señalar o para desacreditar. A los ciudadanos es claro que no. No me voy a quedar ni callado ni cruzado de brazos ante quienes quieren seguir sembrando la violencia y el caos. Vimos los videos, familia. ¡Qué violencia! ¡Está loco! ¡Qué violencia! Aquí con sus carteles. ¡Qué violencia! Y todavía va su séquito, ¿no? De guaruras a querer intimidar a las personas que se quedaron ahí hablando con el maestro, ¿no? De una noble profesión. Es increíble, ¿no? Entre ellos ya no se aguantan también el PRI y MC peleándose, ¿no? A ver quién se lleva la batuta, la bandera del más corrupto. ¡Ay, tiro! Alejandro Moreno del PRI y Clemente Castañeda de MC se agarran a tuitazos. ¿Qué se dijeron, no? Clemente de MC, también corruptazo. En su visita a Jalisco, el presidente del PRI, del Partido de la Corrupción, quiso dar lecciones de honestidad y congruencia, cuando lo que deberían de hacer es disculparse con México. Insistimos, no nos sumamos a su alianza simple y sencillamente porque representan el pasado y nosotros queremos un verdadero cambio, una apuesta de futuro para México. Nosotros, como millones de mexicanos, sí tenemos memoria, ¿no? ¿Qué dijo Alejandro Moreno? Claramente, Movimiento Ciudadano se sintió exhibido al ser expuestos ante la sociedad como lo que son. La comparsa de Morena destruye, imagínense, no por nada también son el refugio de lo peor de otros partidos políticos. Entiendo que los incomode una coalición en la que los ciudadanos confían para ganar la mayoría en el Congreso, ¿no? ¡Qué cosa! La que estamos viendo, todos se están volviendo locos, ¿no? Eso es, el miedo que le tienen a Morena y evidentemente, pues están molestos, ya no saben ni qué hacer para levantar las encuestas. Que Lorenzo Córdoba y Chir Morayama ya les están haciendo el paro, ¿no? Y también algunas encuestadoras de señalar que Morena va a perder cuando vemos todo el disgusto de la ciudadanía. Ahí lo tienen familia, ¿no? Es increíble, ¿qué le contestan a Silvano? Todos sabemos que Michoacán no tiene gobernador. ¿Para qué se postuló para gobernador si no iba a poder la gente que está ahí? No eran halcones, además había niños. Los halcones no hacen pancartas. Un bravucón estilo Felipe Calderón, la cobardía de Silvano Aureoles. Fue tendencia, el gobernador va para afuera. Bendito Dios, ¿no? Familia, si les gustó la información, pues ahí está, ¿no? Suscríbanse al canal. Yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.